Excavación. En excavaciones siempre tenemos que respetar el plan de avance previamente definido. Para evitar desmoronamientos debemos respetar la mecánica de los suelos, porque cada uno soporta diferentes pendientes, y cuando no podemos dejar taludes debemos trabajar con sistema de contención de los esfuerzos producidos, porque cuando llueve cambian las condiciones. Cuando estamos trabajando a más de 1,80 m, siempre tiene que ser con línea de vida y arnés, y con un sistema de contención de los empujes de tierra. No hay que acumular objetos o tierra en los bordes de excavación. Y si estás trabajando en máquinas como retroexcavadoras, hay que respetar las distancias de seguridad a los bordes. La distancia de seguridad del personal a la retroexcavadora debe ser dos veces el largo del brazo y nunca deben haber trabajadores dentro de la excavación. Tenemos que asegurarnos de que hayan accesos seguros, como una escalera que supere un metro el nivel de llegada. Controlar el buen estado de las barandas. Y en las excavaciones siempre verificar que no hayan energías peligrosas, como gases, agua o electricidad. Y siempre con las herramientas de gestión necesarias. Una charla de 5 minutos de responsable y el permiso de trabajo seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!